Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle un poco cómo está el equipo de cara al partido de mañana en Getafe. Importante, me imagino, intentar conseguir de una vez por todas dos victorias seguidas. Y aparte, ¿cómo está José Luis Gallegas? Y para el Getafe, un susto. Gracias. Bueno, te hablo de la plantilla en general, incluido José. Creo que todos están bien. Tenemos la lesión de Cheri, que está entrenando al margen del equipo, y de Guillem Molina, que también en su último partido con el filial se hizo un poco de daño. Al margen de esos dos jugadores, todos los demás están disponibles, entre ellos incluido José Gallagas, que en el día de hoy se ha retirado del entrenamiento un poco antes, pero más por precaución que por otra cosa. Y bueno, la plantilla muy ilusionada, como dices, con la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas, después de nuestra última victoria, motivados, ilusionados y a la misma vez responsabilizados de la importancia del partido y de que queremos, de una vez por todas, conseguir esos seis puntos de manera consecutiva. El turno de diario a Julián Burgos, cuando quieras, Julián. Hola, buenos días, misterio. Hola, buenos días. Quería preguntarle por los fichajes que han venido en el mercado de invierno. Hubo bastante polémica en el anterior mercado, porque no vino nadie, luego se estuvo hablando mucho de fichajes, finalmente vinieron tres fichajes más Pichini, y curiosamente usted no lo está utilizando demasiado. Quería saber un poco el motivo, si no lo ve todavía físicamente o si no han encajado todavía. Bueno, mis decisiones son las que son y hablan por sí mismas. Elijo a los que creo que están mejor y no hay otra razón. Es el turno de Blanquinegres, de Miguel Castells. Cuando quieras, Miguel. Hola, mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte por Cilesen, si ahora en adelante iba a ser el puerto de titular, y si es así, ¿en qué aspectos crees que mejora Jaume? Bueno, no es una cuestión de quién... Desde luego no voy a decir quién va a jugar, porque a medio plazo no sé quién lo va a hacer. Trato de ser justo con el trabajo de todos, trato de ver su trabajo diario, y a partir de ahí, en cada partido, pues tratamos de... o trato de elegir a lo que creo que es mejor. Tomé la decisión la semana pasada de hacer un cambio como lo haces en otras posiciones, pero sí que siempre es más trascendente en la posición de portería. Como ya lo dije, no lo he hecho, este cambio, por desconfianza hacia el trabajo de Jaume, que creo que está haciendo un gran trabajo y que es un valor importantísimo y una pieza importantísima en el equipo, jugando o no jugando. Y en el caso de que... de Cilesen, pues creo que hizo un buen partido el otro día y veremos en los siguientes partidos por quién optamos, pero creo que ambos, los dos y Cristian, son porteros de garantía, como lo han demostrado siempre que han actuado. Es el turno de Diario Marca, Diego Picó, cuando quieras, Diego. Hola, Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay un jugador en la plantilla, que debería ser fundamental, como es el caso de Maxi Gómez, que lleva siete partidos consecutivos sin marcar. ¿A qué crees que se debe? ¿Es solo una cuestión de falta de apierto o es una cuestión de que le llegan pocos balones? ¿Cómo está él? Porque entiendo que un jugador de ese estilo, con esa forma de tomarse los partidos que tiene Maxi, ¿se estará autopresionando de forma evidente? Pues no lo sé. Es una pregunta más para él. A ver cómo se encuentra. Yo lo que te puedo decir es cómo le veo yo. Y yo le veo realmente bien. Entrenando muy bien, con mucha ilusión cada día y con ganas de mejorar y de cada día que disputa partidos. Pues yo creo que a la vista está que se entrega al máximo y que más allá de lo que dices, como que debería de ser, yo creo que es una pieza fundamental en el equipo y que lo va a seguir siendo. Es el turno de Radiosport. Dani Meroño, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, míster? Hola. Dani Meroño, en directo para Radiosport. Una de las cosas que más trabaja, que más ensaya, que más hace, es la salida del balón desde atrás, partiendo de los laterales, partiendo también desde el centro. ¿Es una de las cosas que más le preocupa de cara al partido? ¿Que el equipo sepa sacar el balón jugado desde atrás? Porque sí que hemos visto cómo en situaciones de partido a veces le cuesta un poco, es para un turista el que tiene que tomar la iniciativa cuando a lo mejor no le corresponde, o los laterales tienen que golpear arriba. ¿Es una de las cosas que más le preocupa a la hora de poder trabajar de cara al partido? Bueno, a ver, me preocupa el intentar mejorar las diferentes fases del juego. En ocasiones hemos hablado más de ese trabajo defensivo y últimamente estamos encajando menos gol. Pues bueno, yo creo que el trabajo que se hace cada vez produce un efecto y nos hace ser más sólidos y conceder menos, igual que en otros momentos de la temporada. De la misma manera vamos intentando mejorar nuestro juego de ataque. No solo un registro, tratamos de saber si el rival nos presiona muy arriba, tener la opción de jugar más largo. Si nos dejan más opción de jugar, pues tener esos mecanismos de ataque partiendo desde atrás y desde diferentes posiciones, pues para que los jugadores realmente identifiquen y se sientan cómodos en el momento que se pueda utilizar más una vía u otra. Y bueno, simplemente tratamos de darles opciones y de enriquecer un poco esas posibilidades de cara a los partidos, porque cada partido entiendo que son diferentes, el equipo rival presiona de una manera diferente, los jugadores son diferentes y que tenemos que estar preparados para sacar partido de pequeños detalles y en eso sí que tratamos de incidir en cuidar los detalles para también tratar de ser más fluidos también en nuestro juego de ataque. Es el turno de Apunt Media, José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted siempre dice que pone todas sus fuerzas y su atención en lo que es su trabajo en el día a día con el primer equipo. Mi pregunta es si está usted contento con su trabajo en estos siete meses en Valencia y si en su contrato de dos años, al igual que en el de su etapa en Osasuna, ¿hay alguna cláusula mediante la cual, si al final de la temporada alguna de las dos partes no está contenta con la temporada, se puede romper ese contrato, como hizo usted, por cierto, en Osasuna? Gracias. Bueno, yo no voy a hablar de mi contrato y la valoración de mi trabajo, pues bueno, entiendo que ya la hacéis vosotros a diario y la seguiréis haciendo. Mi opinión es que en una situación difícil como la que estamos viviendo, pues bueno, considero que hay una serie de activos dentro de la plantilla que se están revalorizando, que se están contando de más minutos. Hay muy pocos jugadores y va a haber muy pocos jugadores al final de temporada que haya habido la temporada pasada como referencia, que hayan jugado más minutos que esta, salvo casos puntuales de algún jugador que haya tenido alguna lesión importante a lo largo de la temporada. Y yo creo que en eso, en cuestión de dar valor a los jugadores que tenemos, pues estamos dando un paso hacia adelante. Los resultados, desde luego, siempre queremos que sean mejores y vamos a intentar que en esta fase final de la temporada consigamos hacerlos mejores y que podamos estar todos un poco más contentos. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya sabemos lo que es el Getafe, lo que ha sido el Getafe y lo que será el partido de mañana. Yo creo que no nos va a sorprender en cuanto a estilo de juego y a la clase de partido que nos espera. Va a ser un partido muy exigente, un equipo que se entrega al máximo físicamente, un equipo necesitado, como entiendo que estamos muchos equipos, pero con esa situación de que lleva una racha de resultados negativa en los últimos partidos y que en ese partido de casa estoy seguro que dará todo por conseguir cambiar esa dinámica. Tenemos que ir preparados para ello, ponernos a su altura en entrega, en intensidad, aplicarnos al máximo para poder tener opción de conseguir los puntos y a partir de ahí, pues bueno, intentar también sacar ventaja de sus necesidades y tratar de que este último resultado positivo que hemos tenido, que realmente se convierta en eso, en una influencia positiva para el siguiente partido y no algo que realmente nos confunda y no nos haga competir el partido como creo yo que hacemos la mayoría de los partidos. Es el turno de cadena a ser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, quería preguntarle por dos nombres propios y aprovechando que usted de cierta manera, digamos, es portavoz del club, sobre todo en materia deportiva, quería preguntarle... Yo soy portavoz del club de lo que al equipo se refiere, no soy portavoz del club de nada. Sí, porque junto a los futbolistas es el único que habla. Bueno, bueno, pues... Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿qué le pasa a Cherisev? El club no ha emitido ningún parte médico, me gustaría, ya se lo pregunto. ¿Qué le pasa a Cherisev que lleva más de un mes con unas supuestas molestias? Díganos, por favor, qué ha pasado durante todo este mes y cuándo se le espera. Ese uno, Cherisev y el otro es Pichini. Háblenos de Pichini, porque usted cuando llegó dijo, los dos próximos partidos no va a estar porque necesita una apuesta a punto. El jugador, ¿cómo está de su rodilla y cuándo cree que podría contar usted con Pichini y darle minutos a lo largo de la temporada? Esos dos nombres, por favor, gracias. Bueno, una cosa es hablar de cuándo va a estar disponible y otra cuándo va a tener minutos. Eso son cosas diferentes. Uno estará disponible cuando esté realmente bien físicamente y luego los minutos vendrán en función también de otra serie de factores. En el caso de Pichini, pues creo que, como ya os expliqué, necesitaba un tiempo, creo que está mejorando, creo que todo el trabajo que está haciendo individual le ha ayudado a tener un mejor nivel y que todavía tiene que seguir trabajando para mejorar ese nivel. Paralelamente a ese trabajo, está desarrollando muchos más minutos de entrenamiento con el equipo, está completando sesiones ya de juego y realmente podríamos hablar de completar sesiones de entrenamiento. Y bueno, se está acercando a un nivel mucho mejor y que considero que, bueno, cuando realmente le veamos que está al 100% y que el competir no le va a hacer dar un paso atrás, pues lo haremos. En el caso de Cherisev, pues tiene unas molestias. Al día de hoy, creo, ha entrenado al margen del grupo, pero está saliendo al campo y considero, y es una idea que yo tengo, que posiblemente la semana que viene pueda estar con el equipo, pero tampoco lo puedo garantizar al 100%. Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras. Hola, buenos días, Mister. Hola, buenos días. Le pregunté la semana pasada, anticipándome un poco la situación con la presencia del presidente en Singapur, si usted esperaba que esa presencia del presidente facilitase una comunicación con el propietario que no se ha dado hasta el momento. Pasada una semana me dijo, no lo sé lo que va a pasar. Pasada una semana y casi de vuelta ya del presidente le pregunto si esa conversación se ha dado y anticipándome un poco a la pregunta, a la respuesta, mejor dicho, si no se ha dado, si no se ha dado, si le decepciona o si ya es algo que ni le preocupa, que lo ve como normal. Ya considero que, a ver, yo intento responderos, pero ya hay una situación que ya considero casi hasta modo personal, decir con quién hablo, con quién no hablo. Bueno, yo creo que ya sabéis cómo está la comunicación en el club. Creo que el presidente antes de irse me dijo que se iba a marchar y hasta que vuelva considero que no volveré a hablar con él. Tampoco es algo, no sé, fuera de lo normal. Yo creo que pasa en muchos equipos la comunicación con los presidentes. Tampoco suele ser diaria. Por lo tanto... No estoy preguntando, perdón, por la comunicación con el presidente, sino con el propietario. Bueno, con el propietario ya sabéis que no he hablado y no. Y bueno, veremos. Es el turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, míster. Hola, buenas. A ver, me preguntaba un poco por el camino del compañero, pero sobre todo a nivel de comunicación. Creo que es interesante que a lo mejor pudiera usted matizar algo que ha sucedido hace poco, que es la llegada de tres futbolistas nuevos, porque se especula a lo mejor demasiado en el entorno del equipo hasta qué punto usted sabía o no sabía que venían, o sobre todo si usted opinó a la hora de apostar por ellos o no a la hora de llegar a Valencià. Le pregunto directamente, ¿usted tuvo algo que ver en la llegada de alguno de los tres? ¿Se le consultó antes de, o directamente el club le comunicó que llegaban estos futbolistas similes? De eso ya os contesté. Y no sé si no queréis dar crédito a lo que os digo. Os dije cuándo me enteré de los fichajes. Ya os lo dije. Con eso ya está todo dicho, creo yo. Después de un partido, al día siguiente, se me informó que llegaban y en el mismo día llegaron algún jugador. Es lo que puedo decir de los jugadores que han llegado. Al margen de todo eso, intentando evitar cualquier polémica con respecto a que esos jugadores que están aquí haya intervenido alguien más o menos en su llegada. Ya os lo dije claramente cuando llegaron que son mis jugadores y que a mis jugadores para mí ya son los mejores y los voy a defender a capa y espada. Otra cosa es que la distribución de minutos, los minutos son los que son, y trataré de dar opción al que crea que nos va a ayudar a conseguir un mejor resultado en cada partido. Nada más, no hay nada más. No vamos a mirar si un jugador ha llegado antes o después, si ha venido en el periodo de verano o de invierno. No, no. Ya son nuestros jugadores. Es nuestra plantilla. Y yo ya ahí, para mí, todos son iguales. Es el turno del desmarque Valencia. Chema Tarazona, cuando quieras. Buenas tardes, mister. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar por un nombre concreto, el Montaldea Gaví, que cómo se encuentra y en qué condiciones está para poder ser titular mañana. Gracias. Bien, bueno, el jugador se encuentra bien. Ha completado toda la semana, entrenando bien con el equipo y la verdad es que tenemos en estos momentos a todos los centrales disponibles y los veo a todos con opciones de poder jugar, de titular, los minutos que sean necesarios y como el resto del equipo, pues con una gran disposición de ayudar y de conseguir un buen resultado. Vamos con las tres últimas. Turno de Plaza Deportiva. Salva, Folgado. Cuando quiera, Salva. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Aprovecho lo que acaba de comentar respecto a los nuevos. He comentado que son sus jugadores, que nos va a defender a capa y a espada. Mi pregunta es respecto al escaso minutaje que de momento todavía tienen. No lo tienen porque usted todavía no los considera físicamente preparados para entrar en el once. Ha entrado cerro, pero por necesidades de guión, porque en esa jornada ante el Real Madrid usted no sería más centrales disponibles. ¿Están jugando poco porque todavía no los ve? Porque son jugadores que tampoco están jugando mucho con sus equipos. ¿Y cuándo se les va a poder sacar provecho? Gracias. Ya digo que no voy a hacer distinciones entre recién llegados o los que ya estaban. Son mis jugadores y elijo entre los que tengo a lo que considero que va a ser lo mejor para el siguiente partido. No hay ningún motivo, ningún tipo de problema físico, no hay ningún tipo de problema de otro tipo. Simplemente una elección de jugadores y nada más. Es el turno de Onda Cero, Valencia. Víctor, Yu, cuando quieras, Víctor. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas tardes. Voy a preguntarle por el entrenador rival, que con todo lo que ha conseguido con el EGTAF en las últimas temporadas, si le sorprende que esté cuestionado, incluso que pueda jugarse el puesto mañana en caso de perder contra Valencia. Yo no sé la situación de los demás. Yo bastante tengo con lo mío y preocuparme de mi equipo, de tratar de hacerlo bien. De todos los entrenadores tengo un gran respeto a su trabajo y no es una excepción el entrenador de mañana, al que considero que ha hecho grandes cosas en EGTAF y fuera de EGTAF también. Y bueno, un entrenador que tiene una gran trayectoria de ganada a pulso y nada más. Acabamos con Valencia Capital Radio, con Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Bueno, vuelve al banquillo después de dos partidos de penitencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia que imagino que no la deseaba y si el método de comunicación ha sido el adecuado? Y luego, al hilo de lo que han preguntado algunos compañeros por lo que significa el EGTAF, no sé si es consciente de la tradición de los últimos años de partir muy ásperos con entrenadores que se esquivan todavía y se evitan y jugadores del Valencia que tienen malos recuerdos de haber jugado contra el EGTAF. Bueno, sí, es cierto que hay unos enfrentamientos atrás, que estoy al tanto de lo que sucedió porque lógicamente los vi. Pero bueno, que ahora ya eso es presente, es otra historia y desde luego nosotros ya tuvimos un enfrentamiento en primera vuelta, lo que vimos que creo que es lo que puede ser. Es decir, son enfrentamientos realmente disputados, donde cada equipo da lo máximo y un partido en el que recuerdo que de haberlo podido ganar jugando en inferioridad, teniendo contras para haber matado el partido, no lo hicimos. Y luego en los últimos minutos casi lo perdemos, para luego empatarlo. Bueno, un partido de mucha alternancia, de mucha igualdad y que entiendo que mañana también va a ser un partido bastante disputado. Pero por otro lado, pues también enlazándolo un poco con tu primer comentario, pues contento de poder vivirlo a pie de campo y de poder, creo yo siempre, el transmitir, el mandar mensajes mejor, lógicamente desde el verde que no desde arriba, que pues es imposible.